Técnicos del gobierno de la provincia llegaron hasta la vía Aloag el corazón Aloasí para realizar los debidos trabajos de campo, mediciones, colocación de estacas, para empezar con la pavimentación de la segunda etapa de esta importante vía del Cantón Mejía. Bueno, les quiero comentar de que existe bajo consultoría el estudio total del proyecto denominado Aloag Aloasí, que comprende una longitud total de 5 kilómetros 440 metros. Existe un primer tramo construido, el que ya está en uso para los señores del transporte, hasta la parte correspondiente del kilómetro 2 más 700. De aquí en adelante estamos haciendo una evaluación técnica del proyecto que ya tiene el estudio para considerar todos los trabajos que hay que contemplar dentro de un contrato para esta naturaleza. Quiero también señalarles de que las condiciones del trabajo es esta evaluación para saber las dificultades principalmente que se tiene que considerar y poder salvaguardar cualquier aspecto ya después del contrato y en la parte constructiva. De acuerdo con las autoridades que se ha conversado y tratarse de un proyecto de tanta importancia para los señores que habitan estos sectores, entiendo que todo es a solucionarse. Tenemos los pasos de agua principalmente que están a nivel de la vía en donde tendremos que revisar el proyecto y a la vez tener que realizar también, si es el caso, un estudio de estos pasos de agua, que es el obstáculo para una vía con el fin de que después de la construcción no venga a sufrir los daños que frecuentemente se ven por la presencia del agua. Entonces eso es una de las principales causas por las que estamos haciendo revisión y una evaluación del proyecto ya en el sitio que le corresponde a estos trabajos. Otra de las dificultades es el ensanchamiento de la vía en partes donde no tiene el ancho transversal que nosotros conocemos del ancho de calzada, que corresponde a 7 metros y 2 metros de cunetas para llegar a un ancho total de 9 metros. En donde no existe eso, pues ya se ha conversado con las autoridades y con los propietarios, existe ese buen espíritu de voluntad de compartir dentro de los trabajos y dar solución a esto. Existe también la situación de algunos postes que últimamente han sido ubicados tanto para luz como para teléfonos en donde están dentro de calzada. No corresponde esa parte decir de que deben estar para que la calzada quede totalmente libre en la circulación, entre los principales puntos. Del resto pues yo le veo que es un proyecto que amerita tomarle en consideración de parte de la autoridad y de parte del habitante de estos sectores para que hagan todo el esfuerzo posible y consideren estos aspectos, especialmente los de los problemas para poder salir adelante y llegar a la culminación en construcción y que quede en uso perfecto de los señores de los sectores de aquí. De solucionarse estos pequeños problemas, ¿cuándo empezarían ya los trabajos para iniciar lo que es el asfaltado? Bueno, yo primeramente debo considerar que son diferentes etapas. Ahorita estamos en la evaluación de campo. Nos corresponde señalar que irán allá alrededor de unas dos semanas. Luego nos toca realizar las bases de contrato que son con todas las cantidades de trabajo a realizarse y prácticamente eso ya se puede considerar de que entrará en la programación del presupuesto para la aplicación con un contrato. Exactamente, no le podría señalar fechas, pero estamos corriendo un buen tiempo y creo que va a ser muy próximo. El señor prefecto Gustavo Baroja ha dicho pues que la prioridad son las vías aquí en la provincia de Pichinchi. Lo están logrando, lo están trabajando y pues esta también es una vía que es sumamente importante. Desde luego, desde luego amerita que todos tengan un cambio en los aspectos sociales, en los aspectos de trato como habitantes. Eso es una de las labores de la institución, participo yo igual en esas condiciones en que hay que cambiar de vida y las mejoras de estas pues significa de mucha importancia para la vida de los que aquí tienen sus familias, tienen el transporte de habitantes, tienen el uso de vehículos particulares y el transporte de carga.